¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog postpartido, en esta ocasión para el encuentro entre el Real Sporting de Gijón y el Sevilla Atlético, Sevilla B, como lo queráis llamar, el filial del Sevilla. Partido que ganamos, 3-0, partido que dices tú, eh, vaya bien, vaya nada, eh, calma, vamos a calmanos, vamos a calmanos y vamos a empezar por el principio. Lo primero, básicamente, que me dejes ahí una suscripción, ¿vale? Ahí abajo, suscríbete si eres nuevo, si dices tú, ¿cómo llegué aquí? Suscríbete, dame una oportunidad, confía en el contenido, estamos dando caña al FIFA, fútbol, real, demás, vamos a Pinchu y aparte activa la campana, porque si no, debo el que te suscribas, YouTube no te avisa, o sea, pasa de todo YouTube, y en plan de, tú te suscribes y vale, sí, te has suscrito, pero si no pones la campana, no te llega la notificación y no tienes ni idea de cuando subo vídeo o hago directo. Así que, suscríbete, da la campana y ahora la pregunta del millón. Like si crees que necesitamos un puto tutorial de cómo se tiran los jodidos penaltis, hermano. La madre que me parió, que llevamos ya fallados este año más penaltis de los que nos pitaron. O sea, madre que lo parió. Perdimos en penaltis contra el Numancia, falló un penalti Carmona que luego acabó en gol, falló el penalti hoy es de Povic, falla penalti Carlos Castro, pero que mi madre se entrena en tanda de penales, hermano. Paquín, hijo, ponlos a tirar penaltis 24 horas una semana entera y a ver si aprenden a tirarlos de una puta vez y nos dejamos de gilipolleces. Porque vale que hoy ganamos, pero es que me infla los cojones fallar penaltis. ¿Por qué? Porque hace un par de años o tres, no me acuerdo ya exactamente, nos pintaban la puta cara por España porque no nos pitaban un puto penalti y decíamos, joder, es que no nos piten penaltis y ahora que sí que nos los están pitando, pues nos fallamos. ¿Qué somos, gilipollas o pensamos con la punta del nabo? O sea, vamos a ver, concéntrate porque es que me calienta la cabeza. Vale que hoy ganamos, pero es que yo caliento me por eso, tío. O sea, es que ya una cosa irracional fallar tantos penaltis es que debemos de llevar la peor media de Europa fallando penaltis. No me toque los cojones, ¿eh? No me toque los cojones. Y así que si estáis de acuerdo con esto que acabo de decir, me dejes un buen like. Ahora empezamos a hablar del partido. Lo dicho, el partido, pues ¿qué pasa en este partido? Doble pivote. Yo salía un poco acojonado, digo, vamos a ver, doble pivote en casa contra el último, que además hay un filial, que son todos chavalinos. Salimos acojonados y digo, ¿qué mi madre y esto, Paquín? ¿qué mi madre y esto? ¿Qué bien es de que nos pinten la puta cara en Pamplona sin hacer nada? ¿Qué necesites convencer? Así llega al principio, ojo, que el molinón apretaba. El molinón pitaba. El molinón pitaba porque los guajes estos del Sevilla nos estaban jodiendo. Hicieron un tiro al palo, bueno, tuvieron varios centros. Bueno, de hecho, tuvieron un centro que, o sea, no llegaron dos a rematar de petaca con el 0-0, te hablo, ¿eh? Fallaste el penalti. Bueno, tuviste tus moviles y es que, vamos a ver, tampoco tal vez teniendo el control, no tal vez demostrando quién y el equipo, digamos, que tiene el objetivo del ascenso, no tal vez demostrando nada. O sea, vale, es que estoy calentado aún ganando, ¿me entiendes? O sea, ganamos y estoy calentado. Haz sol, haz un feliz fin de semana, como diría algún community manager que se ha medio retrasado por ahí por el mundo, pero, joder, es que yo no sé. Vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? Porque es que, no sé, yo estoy un poco espejismo. Dices tú, joder, ganaste 3-0, pudiste ganar 5-0, 6-0, lo que sea. Vale, pero te tiraron al palo, tuvieron ocasiones clares, no demostraste nada, no dominaste, no tuviste el peso del partido en la mayor parte, o sea, claro, cuando vas ganando ya es más fácil, o sea, cuando vas 2-0 o 3-0, claro, ya es más fácil, porque el equipo rival tiene que tirarse adelante y la moral y todo ya va bajando, pero es que, tío, con el 0-0 yo en serio no veía nada claro esto, ¿eh? Sí que es verdad que luego este Povic también tuvo una pila ocasiones clares de la hostia, hasta que, bueno, hasta que enchicharro, ¿vale? Hasta que enchicharro el primero, la verdad que el primer gol, increíble el pase de Carmona, increíble de cojones la asistencia de Tacón de Santos, me pareció sublime, me pareció brutal, impresionante, y muy bien este Povic, que regateó al portero y la cruzó perfecta, o sea, la tiró al portero vacía perfecta. ¿Golazo? Sí, pero repito, que podríamos haber tenido un partido mucho más tranquilo, marcando el penalti, tranquilamente, aparte con Paradiña el penalti, con Paradiña de Paradiña de Paradiña y pones en la televisión, y si tú mira, voy a tíratela ahí, ¿vale? Vete tirándote, porque aunque te has tirado ya, no voy a mirar para ti, no voy a mirar lo que estás haciendo, y voy a tíratela ahí otra vez, o sea, voy a tíratela ahí, tú tírate la larga, que te la tiro ahí. Es que me calienta, es que me calienta la movida esta, tío, lo de los penaltis yo, no sé, tío, pasé lo tan putamente mal, cuando no lo es el hospital, que es que ahora estoy cruzado, pues fallalos, es que ya es un sin sentido esto, o sea, no tiene sentido. Bueno, segundo gol, el golazo de Sergio Álvarez, increíble, o sea, eso ya, un centro de un córner, hace un desmarque brutal, la revienta, impresionante, golazo. Y el tercer gol con Pablín Pérez, que por cierto, quiero destacar de aquí, para todos los soplapollas que entráis y decís, no, porque Pablo Pérez no vale para nada, Pablo Pérez entró hoy, ganando 2-0, y demostrando de que tiene un hambre de jugar impresionante. Lucho, robo balones, pegó sembando, hubo una jugada que se tiró hasta forrar con la cabeza, que luego recuperó la, e hicieron mi falta, y que fue una falta que tiró, si no me equivoco, puede ser que la falta la tirara Rubén al palo, no lo sé, no estoy seguro si fue esa, porque hubo una falta que tiró Rubén al palo al final, pero vamos, Pablín Pérez, en una de las jugadas, luchó, forzó, tiró un centro, y dio hoy el tercer gol a este Povic, que remató de cabeza prácticamente casi dentro de la portería. Vale, eso todo bien. Luego, Calavera, la primera parte, sí que es verdad que lo vi un poco loco, de hecho metió una levantada a un fulano, hablando de levantadas, bueno, metió una levantada a un fulano que, pelita, la levantada que clavó, ojito fue amarilla, pero la ida de pinza fue muy impresionante, no me estaba convenciendo, sí que parece que con el paso del partido fue mejorando, y de hecho el penalti que hicieron fue una maravilla de él, un regato, un Ronaldo Chop de esto de taquito, perfecta, hicieron un penalti, no sé si sería fuera o dentro, habría que mirarlo un poquitín ahí con lupa, pero en cualquier caso, penalti, el cual tira Carlos Castro, que acababa de entrar por este Povic. Y Carlos Castro, que lleva sancionado dos partidos, Carlos Castro, que está la peña empezando ya a quedar un poco hasta los cojones de él, conste que yo soy muy fan de Carlos Castro, soy un tío, o sea, yo creo que hay un tío que lo tiene todo, para triunfar en el Molinón, para triunfar en el Sporting, lo tiene todo, pero claro, cuando tienes un penalti, que acabes de entrar, te dejen que lo tires prácticamente sin tocar la pelota, y que es Tiralu, Alopanenka y Lufalles, Carlinos, pues yo no lo sé, pero yo si soy el entrenador, igual en el campo te aplaudo, te digo, venga, no pasa nada, igual entras al vestuario, y te clavo un par de puñetazos en el pecho, y te digo, pavo, como vuelvas a hacer eso, vas a jugar con el Ceares, ¿vale? Vas a ir a jugar con el Lugo, o sea, vas a ir con el Lugo de Llanera, ¿vale? Vas a ir a jugar ahí al Entregu, o al Angreo, porque tío, no puedes hacer eso, Castrín, tío, mete goles, mete goles, tío, déjate de gilipolleces, planencas, ni mi madre, mete goles, y así la gente no puede decir nada, tú mete goles, tío, encima que te dejen tirar el penalti, que el otro día tuvieron ahí el, este Povic y el Carmona, pegándose, bueno, pegándose, te hablemos los nenos, son Neymar y Cavani, ¿vale? Pero no me jodas, Castrín, que va con Dios, mételo ahí, chaval, tíralo bien y mételo, joder, no me toques los cojones. Y luego, hablando de Levanta, es que era lo que quería decir, la que hizo el portero a Santos, que la hostia fue impresionante, o sea, eso yo a mí, decía el de la tele, no, es que se ve que va por el balón, va por el balón mis cojones, hermano, ¿a por qué balón ni que mi madre? Si eso fue un cañonazo ahí que casi desfaila, bueno, de hecho, desfile la cara, te vas agarrando por la nariz, y tuvo que cambiarlo, meter a Isma, porque lo reventó de la hostia aquí, pegó, eso era roja y punto, el portero, a 40 metros o 30 y pico de la portería, clavando ahí una hostia al delantero, sin tocar balón, pues no lo sé, Rick, explícame tú cómo va la movida, ¿sabes? O sea, una hostia además en la cabeza, pero no es que ya haga una segada, no, no, es que mete, no sé si con el muslo, con la cadera en la cabeza, o sea, en plan de salió, saltó así, y ahí te va la hostia, o sea, que guay, ¿vale? Guay. Eso por otra parte, pero bueno, tampoco me voy a quejar del árbitro, porque nos pitó dos penaltis, que sí que creo que los dos fueron falta, el primero fue penalti, el segundo yo creo que fue falta, y como digo, muy cerca del borde del área, no sé si fue fuera o si fue dentro, pero bueno, en cualquier caso, total, si es que qué más da, si es que penalti que nos piten, penalti que fallamos, ¿sabes lo que te digo, hermano? O sea, que hay que poner entrenamientos de penaltis, joder, entrenamientos de penaltis, tío, porque es que no me toque los cojones, ponlos una semana a tirar penaltis, hermano, o coge, y yo qué sé, enseño a Mariño, a Mariño, o a Wally, o a Dani, y tú, oye, ya que sois porteros, aprended a tirar penaltis y hacemos un chilaver, ¿vale? Porque es que aquí, los que están tirando de campo, están fallándolos todos, no lo sé, o que salga a tirar, no sé, no sé, no sé, que salga a tirar, del público, que hagan, oye, que baje uno a tirar, venga, que hay que meter gol, es que macho, no me jodas, tío, lo de los penaltis, vaya, vaya, como me inflan los huevos, yo no sé a vosotros, pero a mí me inflan los huevos lo de los penaltis. Y por otra parte, nada, jugamos el martes otra vez, cultural leonesa, yo no voy a poder ir, ¿vale? Porque la peña con la que iba a ir, al final no pilló en traes, o no consiguió en traes, o no sé qué, y bueno, al final, pues mira, a última hora, ya bajar de martes, salir de, o sea, madrugar, ir a currar, salir de currar, pillar el buscocho o lo que sea, bajar, ver el partido, acabar las 11 o por ahí, volver a subir al día siguiente madrugar, o sea, que a tomar por culo, yo no voy a poder ir, no voy a poder ir, en cualquier caso, igual incluso lo hago en directo, ¿vale? Igual hago un directo viéndolo, porque llena abierto, igual hago un directo viéndolo, no lo sé, no lo sé, no sé lo que haré todavía. Y nada, luego volvemos a jugar de viernes, ¿vale? No sé contra quién jugábamos el viernes, contra quién era, bueno, da igual, en cualquier caso, hay que jugar contra el culto, o sea que tal. Lo dicho, chicos, ahora mismo empatamos al Numancia puntos, ¿vale? Empatamos a 14 puntos, empatamos con el primero, evidentemente falta porque se juegue toda la jornada, ¿vale? Somos los primeros en jugar, falta porque se juegue el resto de partidos, y qué más por ahí. Bueno, lo importante, seguir sumando un casa de 3 en 3, que es lo que nos interesa, a última hora estoy en la liga 1-2-3, ¿vale? O sea, vale más ganar y dar asco a perder jugando muy bien, ya sí, y la realidad, porque segunda división apesta, ¿vale? Pero joder, tío, yo es que hoy lo de los penaltis es que me tocó los cojones, en serio, es que me tocó los cojones de una manera, tío, no sé, no sé, igual ya que estoy susceptible, igual ya el cambio de la luna, o igual no lo sé, pero... Pero bueno, en cualquier caso, por cierto, Siroco, tenéis abajo un link, ¿vale? Si queréis comprar ahora, me tienen un descuento del 20%, con lo cual, si entráis desde el link de ahí abajo, podéis pillar gafes de sol, estrés del sporting, sudaderes, camisetes y de todo, al 20% de descuento, no sé hasta cuándo durará, pero tenéis abajo el código, ¿vale? Pues si queréis entrar, clicáis y pon... ya vais. Y si no, si lo entráis desde la web, ponéis el OP23 al final donde se paga, y os hacen un descuento, puta madre. Y tenéis abajo también mi Twitter, Instagram, Facebook, Canal Secundario, Canal en Foodby y todo lo demás, ¿vale? Dicho esto, nada, como siempre os digo, like, eso, si creéis que necesitamos un entrenador de penaltis, ¿vale? Fichar un entrenador de penaltis, un psicólogo, analizador, táctico, técnico, entrenador de penaltis o similar, y nada, adelante y adelante, feliz fin de semana, ¿vale? Feliz fin de semana. Es que cada vez que digo eso, tío, es que me recuerda al subnormal este del Community Manager del Oviedo, y es que no puedo evitarlo, no puedo evitarlo, es que no puedo evitarlo. Solo me falta que me ponga aquí de lado, a toche, a toche así con el brazalete. Pero bueno, nada, ya lo que hay, ya lo que hay. Nos vemos, chavales. Pusha Sporting, adelante y adelante. Seguimos a tope, seguimos enganchaos, vamos arriba. Un brazo, crack de cric de croc de croc. Chao. Guaje, 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 guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión, no he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón, Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado